Primero, quisiéramos conversar de fintech. ¿Qué cosa es fintech? Etimológicamente, fintech es una palabra que surge de la unión de la palabra finance and technology. Y es así, es una combinación de finanzas y tecnología. Un poco que ahí ya nos va dirigiendo de qué cosa estamos hablando. Se nominan fintechs a las empresas que combinan justamente las finanzas y la tecnología. ¿Cuáles son los tipos de fintechs más conocidos, Lucho? Claro, o sea, cuando yo hablo de fintech, como le señalas, yo estoy hablando de lo que es el mundo financiero, ¿no? Se utiliza tecnología para poder brindar ese tipo de servicios. Ahora, básicamente, a la fecha, el mundo de las fintechs se divide un poco en todo. Aquellos tipos de servicios de fintechs que están dando el proceso de la banca, o sea, digamos, son como una herramienta de ayuda a la banca. Ya me sé por ejemplo, las procesadoras pasarelas de pago, la cual se conecta con la banca porque tienen que ver con un espejo de cuentas bancarias. Las empresas intelectrónicas, cuando están vinculadas también con cuentas ciertas en el sistema financiero, que también pasa. Y de otro lado, están aquellas que más bien tienen servicios alternativos a la banca. Compiten, entre comillas, con la banca. No en los mismos términos de más complejidad, pero sí un poco a menor escala, ¿no? Y ahí están las conocidas, por ejemplo, crowdfunding, ¿no? La plataforma de crowdfunding, también algunas que están relacionadas con el tema del factorín electrónico. Entonces, claro, en ese caso lo que hacen no es participar en el proceso de la banca, sino más bien lo que hacen es competir con la banca. La plataforma de crowdfunding también te ofrece un tipo de retorno o una menor escala, dependiendo del proyecto. Y, por ejemplo, las billeteras electrónicas, mucho ya Pequín o cualquiera de estas billeteras electrónicas, hasta Apple, hay una que se llama Apple, no sé exactamente el nombre. Bueno, pero ya Pequín son fintech, son empresas fintech que colaboran con empresas bancarias. Claro, ahí tienes una plataforma, te aliviaría como una fintech porque tienes una plataforma financiera para poder brindar el servicio. Sin embargo, claro, ya Pequín están totalmente interesadas con empresas bancarias grandes, ¿no? Correcto, o sea, le arrendan un servicio a la empresa bancaria grande. A la propia empresa bancaria grande, claro. Y ahí están directamente, porque si lo queremos ver así, siempre que tú tengas un tema de billeter electrónica, tiene que haber también algún tipo, como te señalaba, de conexión con la banca, ¿no? Por ejemplo, cuentas de yardas. Pero también hay algunas que funcionan meramente el contenido electrónico. Y ahí se conectan con otro tipo de empresas, también relacionadas con el electrónico, digamos, con lo financiero y lo tecnológico, que son las EDE, las empresas inversores de dinero electrónico. Entonces tengo mi EDE, mi desarrollo de dinero electrónico, y conversa con mi empresa de billeter electrónica. Y eso es de paralelo de billeteras, nada más esto, para rato, pero para creas lo amplio que se unen las billeteras, al día de hoy también hablando de activos tecnológicos como las criptos, hay billeteras que se dedican al tema de clínica. Entonces, hay una serie de, digamos, de alternativas en el mundo de billeteras, como señalas, metidas también en el mundo de la banca, sí, anexadas a una entidad financiera grande, pero también por su lado, con otras empresas de clínica. Claro, y mirando un poco el cuadro que estamos proyectando, la mayoría, en relación a este, ayer, el día de ayer, ha salido un estudio del Indecopy sobre las fintechs en el Perú, ¿no? Muy, muy interesante, que lo pueden, pues, obtener en el mismo Indecopy. Y mirando un poco las estadísticas, la mayoría, ¿no?, de fintechs en el Perú, yo sé que el cuadro es un poquito difícil de distinguir, distinguir los colores, pero principalmente están vinculadas a pagos billeteras, ¿no?, y a criptomonedas, ¿no?, principalmente. Esas son las fintechs que hay en el mercado peruano, sin perjuicio de que en otras latitudes, pues, hay muchas más fintechs, ¿no?, y probablemente esto es un negocio en expansión. Y tal vez podrías ahí como comentarnos, hemos estado leyendo el informe, ha salido recién el día de ayer, y ayer es la noche, así que tampoco es que hemos tenido muchísima oportunidad de leerlo a fondo, pero tal vez comentar algunas ideas generales de ese informe, Lucho. Sí, claro, o sea, básicamente lo que se trae en el informe, se ha emitido por Indecopy, ¿no?, y de hecho conversó con un evento que hubo ayer en la mañana en Indecopy, lo cual básicamente se centró, claro, en el objetivo de Indecopy como regulador del tema de competencia, primero veía el tema de competencia en general, entonces se interesa un poco en ello, y luego ve cómo está moviendo el mercado en el mundo del fintech, ¿no? Y claramente se da cuenta, y de hecho el informe lo que hace es listar de un poco qué actores ahorita están moviendo en el mercado de billeteras, de chiquitláticas para aspectos de pagos efectivos, de billeteras de lo que son de criptoactivos, las empresas de criptomonedas que están funcionando al día de hoy, que claramente, también se comenta en forma, por ejemplo, que hubo un proyecto de ley para poder regular precisamente el comercio de criptomonedas, que al día de hoy no salió la luz, ¿no?, hubiera un proyecto de ley relacionado con también la regulación de lo que era los pagos, billeteras, todo ello, estuvo, digamos, el proyecto de ley, al día de hoy el mismo proyecto que dio luz fue el tema justamente del profano, ¿no?, que en un momento lo vamos a ver, que es el 100 millones de un decreto de urgencia, y luego en la esencia se encargó de emitir también una definición complementaria reglamentaria para estos CPEI. Pero lo que pide el informe es que, claro, es un mercado en expansión, tal es así que muchas personas que conocen el tema han querido meter proyectos de ley, pero muchos de esos proyectos de ley no han quedado, digamos, no han llegado a buen puerto, no han terminado, y lo que ha hecho un poco, como te comento, también es plantear todo este tipo de empresas que hay en el Perú al día de hoy, en realidad, aunque algunas ya las estamos viendo, digamos, en una televisión o en una publicidad, ¿no?, entonces estuve viendo las, como se movió todo este mercado, pero no tienen, digamos, todavía tanta notoriedad como para hacer totalmente todo el mundo la conozca, ¿no?, pero lo que ha hecho este informe es justamente coger todas las empresas y hacerlas, digamos, conocidas a través de uno para saber quiénes son los sectores de mercado al día de hoy. Sí, bueno, y lo que dices es cierto, el Indecopy en este caso está habiendo libre competencia y los temas tributarios, los temas regulatorios, inciden claramente en la libre competencia. En materia tributaria no hay regulación, como decíamos al inicio en el tema de fintech, probablemente se requieren algunas precisiones y de eso vamos a conversar el día de hoy, pero también es importante mencionar, y obviamente es producto de la tecnología, el avance de la tecnología, en el Perú se ha observado que el crecimiento de las fintechs de estas empresas que realizan la mezcla de las finanzas con la tecnología, es decir, utilizan la tecnología para realizar, proveer servicios financieros, ha crecido alrededor del 15%, y, bueno, también teniendo en clara consideración que de acuerdo a nuestra legislación no es posible, pues, recaudar dinero, ¿no? Las únicas entidades que están autorizadas a recaudar dinero del público son las entidades bancarias y financieras. Entonces, las fintechs no necesariamente son entidades bancarias y financieras. Podrían ser, ¿no? Hay bancos que son completamente digitales y que entenderían y podrían entrar dentro del concepto de fintech, pero ya completamente reguladas bajo la regulación del sistema bancario. Sí, lo que comentas, de hecho, me vas a acordar a uno de los proyectos de ley que se mencionan justamente es un proyecto de ley para poder dar a cuarta a lo que es un banco. Justamente esta opción de poder tener un banco que sea de manera digital. Pero ahí viene un gran problema y que tú tienes señalas. Porque, claro, la fintech que está, al día de hoy, es su support, digamos, si bien está relacionado con los servicios financieros, es de ser la plataforma, digamos, el trabajo de la persona que está en la empresa que hace el tema de fintech, es la administración de la plataforma entendiendo el negocio financiero. Ahora bien, el negocio financiero tiene una serie de riesgos que precisamente por eso es que llegas al mundo de la regulación de CBS, SMB, ¿no? Y, por ejemplo, claro, lo que tú señalas es muy correcto. Porque cuando yo estoy hablando ya de una entidad bancaria, financiera, lo que estoy diciendo yo ya es frente, por ejemplo, recaudo de dinero, por decirlo así, si es que queremos combatirlo con el colegio de plataforma de crowdfunding, otorga préstamos, ¿no? Todavía prestamos un capital de crowdfunding público a través de los depósitos y luego otorgo el financiamiento y para eso tengo tasas de BCR, tengo determinados ratios, márgenes, entre otras cosas que me regulan. Entonces yo, para poder ser una entidad bancaria y poder tener una producción de la CBS, precisamente la gran diferencia es que tienen el riesgo de que cogen, tienen dinero en público, tienen capacidad de poder tener dinero en público. Y así mismo también, por ejemplo, en el caso de las que lo vamos a ver también, como hablábamos, había valores tales, ¿no? O sea, en el mundo de las criptos, también, cuando yo tengo algún tipo de emisor de valores, al tratarse esto de una emisión justamente que es respaldada, ¿no? Y que es abierta al público, precisamente existe pues la SMB, como el ente revolucionario, ¿no? Como estos entes no están regulando directamente la actividad propiamente financiera de los íntegos, es por eso mismo que al día de hoy los estudiantes participan nada más en la cadena como los intermediadores de punto de vista de contacto de las personas. Entonces, pero no llegan a tener, digamos, el permiso de poder ellos recibir el dinero y decir, mira, yo te posturo el dinero, o yo con este capital propio de precios. Eso es imposible para ellos. Exactamente. Ahí es donde está el asunto, ¿no? Hasta dónde se pueden meter. Y precisamente lo que las hace, están al día de hoy, tan no competitivas, están viendo cómo hacer con este espacio que tienen, con estos índices que tienen, para poder competir con el mercado financiero. Lucho, solamente un pequeño break. Tengo un problema no financiero, pero sí tecnológico. Me dicen que la pantalla de los slides no están pasando. Entonces, no sé si tú me puedas ayudar, porque ahí se... ¿Qué se ve? ¿Tipo de servicio prestado por la fintech? Porque estoy en el slide 4. Ahora sí. ¿Verdad? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Está colgado en el primer slide. Ahora sí se ve. Bueno, la pantallita se ve. Ahora se ve la pantalla. Pintech en el mercado peruano. Ya, perfecto. Y este de acá, ¿tipo de servicios prestados por la fintech? También, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces ya has solucionado el problema tecnológico. Bueno, tengo que hacer un yape ahorita. Una mía que me está pidiendo que, ¿cómo se llama? Que le devuelva lo que consumí ayer en un restaurante. Pero eso lo hacemos después. Bueno, y los servicios, los tipos de servicios prestados por la fintech, ya los hemos conversado, ¿no? Pero ahí los pueden ver en pantalla. Primero los préstamos. No están autorizadas las fintech, que no son entidades financieras bancarias. No están autorizadas a recaudar dinero, pero sí pueden interconectar personas para el que necesite dinero pueda obtener a alguien que lo quiera algún inversionista. Eso también es bien preocupante, ¿no? Porque, o sea, no es que sea bien preocupante, creo que la palabra está más utilizada. Hay que tener cuidado, ¿no? Y yo también, bueno, en las noticias también salen, ¿no? De estas plataformas que prestan dinero, ¿no? Y que luego, pues, pueden servir para la extorsión. Bueno, evidentemente, no estamos hablando de esos casos y no estamos hablando de empresas normales, pero las fintechs más tradicionales son aquellas que, como un Uber que contacta al taxista con el usuario, es una empresa que contacta a alguien necesitado de capital con alguien que tiene capital y los reúne y, bueno, y como producto de eso gana una comisión. Correcto, sí. Y bien que lo mencionas, porque, claro, hay, el servicio brindado es préstamo, ¿no? Pero bien señala, claro, con la propia norma y esto se conecta mucho con el tema de crowdfunding, ¿no? Justamente esta figura que básicamente cuando el decreto de urgencia sale señala que el objeto de una empresa de crowdfunding es justamente la conexión entre un agente superhabilitario y un agente beneficiario, ¿no? El agente que requiere el financiamiento y quien está dispuesto a invertir, ¿no? Para poder obtener algún tipo de retorno de ese financiamiento justamente. Entonces, claro, hay la gente, no sé, digamos, el administrador de la gente no se mete ni siquiera a tocar el dinero, ¿no? O sea, simplemente es un mero intermediador entre todos los sujetos y la finalidad, su finalidad, su trabajo es el contacto. Finalidad entre todos los sujetos. Claro, para que este contacto se lleve a cabo, como vamos a ver en adelante, se requieren determinados pasos, ¿no? Porque como es un negocio que igual requiere manejo de dinero, un negocio de dinero, hay determinadas circunstancias, determinados espacios, ¿no? Determinados contratos que se suscriben, típicos en el mercado, pero básicamente, claro, es un préstamo, pero no con capital. Me imagino que, bueno, no es que me imagines, soy segura, ganan una comisión. Totalmente. Estas sociedades ganan una comisión. Bueno, una típica FinTech es una de las que otorga préstamos, cambio de divisas, que las vemos cada vez más, ¿no? La posibilidad de cambiar dólares, euros, ¿no? A través de las plataformas y en línea, y como dices, esas están asociadas a las cuentas bancarias en las que tenemos los recursos en una moneda para convertirla en otra moneda. Tenemos las billeteras o los pagos, ¿no? Que son pagos en línea, que también son importantes, PISA, ¿no? Entiendo. Tantas plataformas titulares, ¿no? Claro, EasyPay por presionar algún nombre, ¿no? Luego tenemos el Factoring, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste el Factoring? Claro. Sí, cuéntanos. Teóricamente, desde el punto de vista te digo, claro, yo cuando tengo un Factoring básicamente es un negocio en que, o sea, lo que esto tiene es a una persona que tiene cuentas por cobrar. Bueno, en un mundo conceptual y luego lo pasamos al mismo sitio. En un mundo conceptual tengo una persona que tiene cuentas por cobrar, tengo varias facturas, ¿no? Y básicamente yo quiero dinero rápido. Sé que las personas que me den el dinero se han demorado unos tres veces en pagar. Yo quiero dinero al día de hoy. Entonces, lo transfiero a un tercero que esté dispuesto a correrse este riesgo y esperar estos tres meses de que me pague, siendo que este tercero me va a pagar estas facturas pero por un mucho menor por la tasa de cuentas. Porque tú tienes 100 por cobrar a un tercero y dices, ¿sabes que no que he visto este tercero me ha dicho que me pague en seis meses todavía y encima me lo recono? Entonces, está feliz, mira, te voy a castigar un poco el dinero tú si tú me pagas al día de hoy 70, te compro por 70 tu cuenta, yo me compro en la cuenta, ¿no? Es un recurso, ¿no? Claro, sin recursos. Sin recursos, así es. Te comes al riesgo cuando es sin recursos. Así es. Yo tengo en la cuenta, tengo los 100 ya y yo me entiendo con este señor para que me esté pagando, para hacer la cobrada, uso de oportunidad o dinero justamente por castigado con el 30%, por ejemplo, que te pague 70 y tú tienes un 70 ya y yo tengo una expectativa de cobrar futuro. Ese es el factorín sin recursos y el factorín con recursos, bueno, eso es un distinto porque es un servicio. Claro, y yo volteo a ti, ¿no? Y ahí si me doy el recurso y se puede volver y decir, si no me han dado a los 30, te devuelven. Efectivamente. Ahora, en el mundo fintech ¿cómo funciona esto? Sí, ¿cómo funciona el fintech? Hay plataformas que permiten justamente que se unan personas, usuarios de esta plataforma y otros sujetos que requieren liquidez rápida. Entonces, estos señores lo que hacen es decir, yo pongo mi factura en venta, ¿no? Y en la plataforma y yo, por ejemplo, estoy dispuesto a comprar tu factura. Pero como es una plataforma que me permite partir en computaciones de factura en varios, yo no quiero pagar 100 o 50, yo quiero pagar 100 o 50, ¿no? Entonces, compremos los de 100 y ahí tenemos nuestra proporción. Este señor tiene su liquidez rápidamente y nosotros esperamos a que con una tasa justamente de interés se nos esté pagando estos montos a nosotros. Se conectó a la persona que ella liquidez con nosotros que estamos puestos a invertir y ganar algún dinero adicional para comprar de esta manera. Claro, y eso es lo que se llama la economía colaborativa, ¿no? En el cual varias personas se unen a financiar a un tercero, ¿no? En este caso, a cambio de una retribución que es el interés, en este caso específico es el descuento, ¿no? Lo que va a recibir, lo va a recibir en el momento en el que cobre finalmente la factura. Exactamente. Y luego tenemos el Wealth Management que es servicios de asesoría en venta, gestión de activos utilizando soluciones y plataformas digitales. Tal vez sería bueno comentarlo también, Claro, gráficamente está relacionado con el tema de todo lo que es yo tengo inversiones, yo tengo determinados activos, pero yo, y solamente yo estoy ahora está pasando que estoy recibiendo asesoría para la inversión a través de aplicación. Entonces, un poco, eso no se movió tanto en el Perú, si lo he visto en el exterior, yo básicamente oye, voy a invertir en bolsa, voy a invertir en esto, no le recibo asesoría a través de ello para ver qué va a haber con el más intercambio y estoy rápidamente viendo a la par. Lo mismo que estamos en el área y invertiendo rápidamente es un poco lo que habla en el tema del question. Claro, pero eso ya va muy vinculado hasta con servicio digital, ¿no? Evidentemente el servicio digital está grabado solamente si el usuario es un generador de rentas de tercera categoría en el Perú, ¿no? Como está grabado con el justo de la renta para el no homiciliado, en el caso que fuera una fintech de afuera. Yo tampoco las he visto mucho. Yo lo que he visto novedoso y que te comentaba la otra vez es estas plataformas que te permiten recibir donaciones. Es decir, yo tengo un proyecto, voy a, no sé, voy a construir algo y necesito capital, pero no quiero que me lo presten, ¿no? quiero que alguien crea en mí y me done el dinero. Entonces, entras a estas plataformas, pones tu proyecto y en la plataforma no es exactamente una fintech, ¿no? Porque no es, no hay un servicio financiero, te lo comentaba, ¿no? Sí. Entonces, si se llega a un monto determinado, porque también es otra economía colaborativa, si se llega a un monto determinado, todos, todas aquellas personas que han colaborado, ¿no? Este, no reciben ningún rédito, no reciben dinero, reciben algo que les ha ofrecido la persona que ha salido, pues, a la donación, ¿no? Pero, y claro, ahí también tienes todo un tratamiento, si es que eso está grabado con impuesto a la renta, pero bueno, vamos a conversar, tenemos solamente una hora, pero vamos a conversar de algunos aspectos que son importantes. También, bueno, tenemos la gestión de finanzas empresariales y las personales que van un poquito con el web management con esta plataforma digital o de un sistema de inteligencia artificial que probablemente me ayude a manejarlo. Otro tema son los bancos digitales, ¿no? Que, como dices, había un proyecto de ley que todavía no ha nacido y, bueno, probablemente se demorará en nacer, ¿no? Probablemente, porque se ha quedado ahí desde el año 2021. Entonces, claro, pero sí hay ideas, ¿no? Sobre eso se reconoce la existencia de ese tipo de negocios. Y dos temas adicionales, pues, el tema de los criptoactivos, ¿no? De comprar y ventas de los criptoactivos, el informe nacional que dicen y le llaman el no informe, ¿no? Muy expreso. Muy expreso el informe, muy detallado. Pero lo que sí es cierto es que el informe sí dice algo que es correcto, que no hay regulación de los criptoactivos, ¿no? Evidentemente, tal vez, no queremos entrar en discusión respecto a ese informe, pero probablemente esperábamos una respuesta mayor, pero lo cierto es que no hay regulación sobre los criptoactivos. Como que no hay mucha regulación sobre todo lo que es fintech. Sí, y ahí viene un espacio bien importante que no hay que dar a ser oyente para otro chavo en el futuro, que es, claro, si no hay regulación de empresa, ¿no? Como yo comienzo a explicar las normas de la renta al hombre. Exacto. Y este es un gran tema porque le ha preocupado a las personas, a los inversionistas criptoactivos y también a las empresas que se dedican justamente al, digamos, a ser intermediarios activos, ¿no? Estos billetes de criptoactivos, empresas que al día de hoy están en el país o están también en el Perú. Y claro, hay una serie de temas porque me dicen o me reconozco el gente que ha tenido ese tipo, me dicen, oye, ¿y esto cómo tributan? Claro. O sea, yo tributo, no tributo, ¿cómo reconozco el ingreso? Claro, muchos de ellos son en el ingreso. Sí, hay una iniciativa de la Municipalidad de La Molina de que si sus locales sus locales sus restaurantes acepten criptoactivos, ¿no? Y claro, entonces ahí tienes un servicio de restaurante, o sea, tú vas al restaurante y tú tienes tu billetera electrónica y le pagas con criptoactivos y claro, el criptoactivo no es una moneda, ¿no? Pero es algo así como una especie de condonación. En el tema de los criptoactivos, ya bueno, ya tenemos algunos artículos en materia tributaria porque tienes la transferencia de los criptoactivos, pero también tienes la actividad de minería, ¿no? Claro. Que es la actividad de crédito, exacto, que es un ser el minado, y que reconoce pues las transacciones que también ahí tiene algunos efectos en materia tributaria, ¿no? Si es que, ¿por qué? Porque en realidad es el mismo sistema en el que te recompensa. Entonces, al ser el mismo sistema en el que te recompensa no hubiera una operación con un tercero y al no haber una operación con un tercero, claro, ¿está grabado más renta? ¿Es un servicio? Bueno, preguntas que podemos hacernos en relación a este tema. Sí, es una cosa bastante, bastante, correcto. Y después también hay una cosa que me ha llamado a mí la atención en este mundo en el cual estamos inmersos es el tema de los seguros, ¿no? También hay la posibilidad de comprar seguros o atribuir seguros a través de las fintechs, ¿no? Claro, y ahí también es todo un tema, ¿no? Porque, claro, la empresa, la plataforma, tiene permiso de poder conectar a la persona que tiene seguro. Pero a persona, a una empresa de seguros tienes una serie de revoluciones, ¿no? Tienes que tener por reservas técnicas de equipos de espaldos sin necesar o sea, el tema de los riesgos, todo eso. Si no terminas como la película no sé si has visto la película de Netflix La Lavandería. Ah, claro, de la verdad. Claro, que es un cascaro marginal porque está bueno para eso. Efectivamente, y por eso es regulación, ¿no? Exacto, entonces, estoy de más por el tema de conectarlo. Igual, igual requiere cierto nivel de... Pero sí, se está moviendo un poco el tema del insulte, todavía no tanto, pero sí se sabe si viene con todo. Y bueno, en esa línea, pues, la regulación en realidad de las fintechs solamente la tenemos en este decreto de urgencia, el 13-2020, que habla del crowdfunding, ¿no? Sí. Este decreto de urgencia sale en un momento en que no teníamos congreso, ¿no? Y es por eso que está dado por un decreto de urgencia en plena pandemia. Y bueno, habla justamente de este financiamiento participativo financiero, ¿no? dentro de la economía colaborativa, dentro de la digitalización de la economía. Y a ver si nos cuentas un poco, en realidad es bastante simple, ¿no? Pero tiene unos nombres y tiene unos conceptos que sería bueno tenerlos en consideración para luego, bueno, empezar a hablar de la tributación en relación a este punto específico. Sí. O sea, claro, en simple yo tengo acá tres actores, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, que es el poner en contacto. ¿De acuerdo? Acá tenemos la sociedad administradora, una sociedad anónima, cuya labor básicamente es poner en contacto a dos sujetos que en el mercado financiero se conocen bastante bien. Que son mi agente superhabilitario y mi agente superhabilitario. Mi agente superhabilitario tiene capital que desea invertir para poder tener una rentabilidad a cambio, ¿ok? Mi agente superhabilitario precisamente necesita ese capital para utilizarlo en sus actividades como capital de trabajo, activos, etcétera, otras cosas. Entonces, básicamente lo que te regula la norma, ¿no? Es que tú tienes al inversionista, mi agente superhabilitario, superhabilitario que a través de la sociedad administradora me conecta con mi receptor de agente superhabilitario, ¿no? El no microfundum precisamente viene porque tengo un agente deficitario o una serie de agentes deficitarios y su déficit, es decir, es cubierto por una serie de agentes superhabilitarios, ¿no? Si yo tengo 100.000 que requiero de capital y nosotros si le damos 1.000, ya tienes 1.000 que faltan 98, ¿no? Tienes otra 98, por ejemplo, imagínate que te quieren pagar los 2.000, entonces nosotros tenemos nuestro retorno, o nuestro interés por ese pedacito que hemos participado. Claro, este señor está en una tasa de interés determinada por todo el capital y se va a dividir entre todas las personas que hemos participado para poder prestarle. En la vida del mundo físico, en el mundo real, sería un poco difícil que hablar de esto, ¿no? Una empresa que requiere que es una 100 personas en una sala queriendo participar en una plataforma o cuánto voy a aportar y se cuenta el cliente de la realidad. Claro, normalmente eso ocurre cuando los bancos se sindican, ¿no? O sea, cuando... Cuando estamos sindicados, pero claro, necesitas unos montos impresionantes en los que muchos bancos están dispuestos a invertir en un negocio grande, pero esto es principalmente para negocios de mediano, de pequeño tipo, ¿no? Claro, es un poco la estructura base de lo que es el crowdfunding o el movimiento participativo financiero. Y este decreto de urgencia, en realidad, lo que dice en buena cuenta es que van a ser supervisados, ¿cierto? por la SMB y habla de dos tipos de crowdfunding, ¿no? Uno de valores y otro de préstamo. Correcto. O sea, tal vez sería bueno explicarlo para... O sea, esto, claro, este financiamiento se basa en dos vehículos, ¿no? Vehículos, digamos, o medio, ¿no? El primero es justamente el capital, el préstamo, precisamente, cash, pur y duro, y el otro, que es a través de valores. Esto quiere decir que aquellos usuarios de valores pueden colocar sus valores en estos aspectos, en estos medios, y aquellos agentes que desean invertir pueden invertir a través de ellos. ¿Cuál es el límite de esta norma y que es muy importante conocer? Esta norma te dice, yo voy a pedirte a ti, yo, es un nivel de actividad laboratoria, yo no voy a preocuparme del fondo de otros proyectos. O sea, yo no voy a meterme a detalle a mirar o a supervisar por detrás. Lo único que te pide la norma es que aquella entidad administradora lo que haga sea, sí, hacer un test de sus proyectos, sí hacer una investigación que digamos repruebe cierta fiabilidad de los proyectos, pero no se mete a detalle. Precisamente porque no es una entidad 100% regulada, es que no entregamos al fondo el asunto y le prohíbe bajantemente a la entidad que pueda ella invertir en cuenta propia, pero sus actividades prohibidas para ellos son invertir en cuenta propia, recibir el capital para cuenta propia, no pueden invertir en cuenta propia. ¿Y sus accionistas, por ejemplo, tampoco? Bueno, usted señala su identidad es vinculada, pero en realidad debería ser, debería ser también todo cerrado. Claro, nosotros como tributaristas siempre pensamos en ilusión y vinculados, ¿no? Y el supuesto de evasión y ilusión tributaria. Entonces, en este caso, esta sociedad administradora que une a los agentes deficitarios y a los, ¿cómo es decir? Superhabilitarios. Y superhabilitarios, en buena cuenta, a los que necesitan plata y a los que les tienen. O sea, así, nosotros siempre buscando palabras complicadas, los une y ellos analizan, la empresa esta que los une analiza el proyecto y en realidad es como una especie de certificadora de que el proyecto de aquel que necesita plata es viable. Claro, no se preocupa y no puede tampoco, tiene prohibido asegurar que el proyecto va a ser rentable. Ok, pero hay un tipo de análisis porque claro, yo soy un inversionista, un superhabilitario y empiezo a meter en esta entidad y esta entidad resulta que mi negocio quiebra, o sea, yo al margen de que él es un intermediario, pues yo voy a sentir que el intermediario me falló, ¿no? Es, o sea, tiene que cuidar su prestigio. Sí, o sea, ahí viene el tema, ¿no? Es al menos una información mínima sobre el proyecto, eso sí, para que el inversionista pueda conocer en qué está, digamos, su dinero o qué empresa le esté prestando, ¿no? Yo creería que tendría que hacer un análisis, ¿no? Porque si alguien está confiando en mí es porque lo está haciendo a través mío. Ciertamente, como tú dices, las cuentas están separadas, pero no debería existir, pues, no cualquier cosa, Exacto. Hay un nivel de análisis y efectivamente hay un informe que se le pide a la empresa que haga a la administradora justamente los proyectos que van por ese lado. Y, claro, lo que hemos empatado es un poco lo que te comentaba. Sí. El tema de la investigación de cuentas, justamente. Y, además, también hay un tema importantísimo que para poder constituirse como una entidad que hace este tipo de actividad necesita solicitarle como un permiso previo o un pase previo a la SMB. Sí, y, de hecho, claro, si te das cuenta de los plazos, o sea, el plazo de establecimiento es bastante corto, en realidad. Se trata de otorgar una facilidad para que esta entidad que no tiene tanta profundidad en el mundo financiero y lo más respecto de los proyectos en los cuales está de costado tenga rápidamente un permiso que se vea para que pueda ejercer. Y, efectivamente, bueno, para poder elevar el proyecto del Pacto Social a la Escritura Pública necesitas esa autorización y por eso también para poder distinguirla como una entidad que realice el crowdfunding ya sea de préstamos o ya sea de valores, ¿no? Y las cuentas tienen que estar segregadas. Perdón, quería decir, Alain. Sí, ese tema de selección de cuentas justamente es bastante importante, ¿no? Porque ya en la norma de CBS te dice cómo separar las cuentas que sean separadas. Normalmente, te reafirmo que no eres una entidad financiera así que no puedes mezclar todo o puedes en las cuentas de tu propia y separarlas de tus cuentas propias. Entonces, yo le hice la norma que hay tres mecanismos para que las separes. Una, una cuenta de escro, básicamente una cuenta bancaria pero que está sucesivamente con mi suspensión para poder ejecutarse. Y por cada proyecto, ¿verdad? Y por cada proyecto, en efecto. Dos, un fideicomiso y usualmente lo que he visto en la práctica es que se constituye como un fideicomiso de flujo, ¿no? De cual, básicamente, tengo el patrimonio autónomo que me sirve, este patrimonio autónomo tiene sus propias cuentas y en estas se intercambian los flujos de mi inversionista y de mi director. De mi superhabitario y de mi cristal. Y por último, cuentes en el electrónico. Que al menos hasta el día de hoy, o bueno, de las que he podido ver en la práctica, me he visto una que utilice este mecanismo. Igual, no me permite a mí diferenciar, porque también estamos hablando ya de otros de otros que es justamente la emisión de bien electrónico. Es una otra forma también de separar. Entonces, importante, esto que vemos acá en rojito, yo ponía en rojito porque, ¿qué pasa? Si ser una entidad financiera, un pago, una financiera, todo está soportado por el Fondo de Seguridad y Depósitos y si fueras en el mundo de valores, también por el tema del Fondo de Seguridad que tiene. Pero estas entidades, no son entidades financieras, sino manejar capital propio, no han pasado por tres apruebas, son el medio, no más intermediarios, es cualquier falla que haya entre estos dos agentes, no se ve en el Fondo de Seguridad y Depósito. Lo cual tiene sentido. Claro, ¿por qué no son una entidad supervisada por la SBS? La entidad de Plata, ¿no? Cambio, claro, en el caso de cuando se lo puede hacer un sentido porque tengo la entidad financiera, la gente deposita su dinero y tiene confianza en ella, certificada por una SBS que te dice que si es de confianza y si algo sale mal, precisamente tienes este fondo que se ha constituido con los aportes de todos los bancos periódicamente para que pueda pagarle a aquellos agentes que tienen el mercado que han invertido en el banco que precisamente tienen un prejuicio porque está un poco quebró, por ejemplo, no tiene suficiente, aquí no entra, el riesgo del mercado. Claro, pero estos fondos de seguros, estas supervisiones que hay en el sistema financiero ocurren por una realidad, el sistema financiero es súper importante para la supervivencia de un Estado y en esa medida pues yo creería que las fintes probablemente, ahora es un tema por decirlo así novedoso, pero probablemente vayan a llegar a ser reguladas porque va a llegar un momento en que los bancos como los conocemos ahora, las financieras como las conocemos ahora van a ir desapareciendo, no digo que desapareciendo completamente, pero que en todo caso se van a acoger más a la tecnología y van a tener que haber algunos otros tipos de soporte considerando por ejemplo el tema de los ciberataques, de los temas que vienen con la tecnología, y ese es un buen punto porque mira, si bien las fintes del día de hoy por ejemplo no estás obligadas a pasar por un proceso muy fuerte o muy profundo de la de relativos y generalmente del terrorismo, lo cierto es que muchas gente quieren contactar con la entidad bancaria, quieren participar en el proceso, quieren ser sus proveedores naturales, ¿no? Sí, claro, realmente están ahí, entonces, ¿qué es lo que pasa? La entidad bancaria dice, bueno, ¿para qué contarte contigo? tuvo un premio igual con los procedimientos, entonces, no se le está pidiendo la norma, pero indirectamente se le está pidiendo, se le, desde la quita, le llega la obligación porque le llevan el elemento para contratar con la actividad, claro, entonces, se va a contratar con una gente que claramente esté dentro de sus procedimientos el tema del abatido, del terrorismo, todo este tipo de deberes que al final si bien no son directamente obligatorios, ¿ok? Están en ellos porque justamente quieres contratar con la inocencia, entonces, claro, la gran empresa presiona a esta empresa que no es regulada a tener que cumplir todos los procedimientos obligatorios aun cuando no los tenga. Sí, lo natural es que vayan a ser regulados, más aún ahora con la modificación de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica en la que se han incluido también a los delitos tributarios y aduaneros dentro del sistema de prevención y se han limitado también los beneficios en caso de que el delito sea cometido por la alta gerencia. Y en esa línea los límites de financiamiento del pro-funding este decreto supremo establece cuáles son los límites, ¿no? O sea, tampoco es algo que yo puedo, no puedo ser un crédito sindicado, por ejemplo, o sea, ahora me refiero en los términos que conocemos nosotros en las operaciones estas inmensas o mayúsculas en las que podemos haber participado, pero aquí los montos ya son bastante más acotados, ¿no? Sí, en realidad sí, se pueden ver en pantalla, o sea, claro, dependiendo del momento del proyecto o del sector pues tengo un plazo de montos de hasta 500 UITs, van por 100 UITs, o sea, son montos que en realidad son, pueden ser cuartes para la pequeña empresa, ¿no? Pero por una idea de la empresa esto no es un monto en realidad tan significativo, ¿no? Con lo cual nos damos cuenta de lo que contábamos al inicio, ¿no? Pero dicen dirigidas a grandes empresas, porque una empresa que requiere financiamiento pues va y es una emisión de volumen. Exacto. Y se acabó. Entonces es un poco el espíritu. Y claro, incluso podemos ver que tiene unos límites por inversionista, ¿no? Si eres uno institucional que básicamente a grosso modo institucional es pues todo el inversionista que sea regulado, ¿no? FB, fondos estatales, seguro, fondos mutuos, inversión, institucionales, o personas naturales que manejan un patrimonio mayor a un millón. Entonces en esos casos pues si eres uno institucional puedes hacer su 20% de modulidad del proyecto. Y aun si fueras institucional, si bien no hay un límite, te dicen no puedes ser un inversionista. ¿Por qué? Porque al final ya no habla precisamente de esa prioridad de inversionista. Claro, es la economía colaborativa, lo que le dicen la economía colaborativa. es un poco que nos demuestra y está dirigido. Salvo para los casos de las AFPs y fondos estatales en las que no hay límites, ¿no? Pero tampoco puede ser el único inversionista porque parte del supuesto de que colaboran. Y en esa línea, ¿no es cierto? Ya lo habíamos comentado, ¿no? Estos son, las sociedades administradoras en buena cuenta son generadores de retas de tercera categoría, retas empresariales, grabadas en el Perú con una tasa del 29.5 del impuesto a la renta se rigen bajo el concepto igual, igual que un restaurante, igual que un banco, tengo mis ingresos en la medida que califiquen como renta, están grabados, deduzco el costo computable, vendo bienes, deduzco los gastos necesarios, las provisiones, bueno, todo aquello que me permite la ley del impuesto a la renta, tengo mi base imponible, deduzco pérdidas sobre la base, sobre la renta neta, aplico, pues, es la tasa del 29.5, esa es la sociedad, esta sociedad la que está en el centro, la que, voy a retroceder un ratito simplemente para, al decir el centro, la sociedad administradora, que es la sociedad anónima la que tiene problemas de la plataforma, etc., la que une, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el superalitario y el deficitario, ¿no? Más aún teniendo una consideración en una consideración que en nuestro ordenamiento tributario hay un montón de disposiciones, ¿no? O sea, disposiciones en las que puedes haber probado que el gasto lo hiciste, pero si no tienes el comprobante pago de gasto no es deducible, etc., ¿no? Y antes de entrar en ese detalle, bueno, estamos proyectando en la pantalla la estructura de un growth funding en el mercado peruano bajo los alcances del decreto supremo, ya lo hemos mencionado, ¿no? El receptor solicita un financiamiento a la plataforma digital que es de propiedad, bueno, puede ser de propiedad o puede ser de un tercero, pero la administra esta sociedad administradora, esta sociedad administradora se relaciona con el receptor y con el inversionista, o sea, con el superavitario, con el desistario, con contratos de mandato, con representación, ¿no? La figura del código civil la que le permite actuar en nombre de ellos con ciertos límites, tiene que tener sus cuentas separadas y, bueno, simplemente hace el traspaso de dinero y la sociedad administradora pues luego al inversionista le cumple con entregarle el dinero. Y en realidad para la sociedad administradora, como decíamos, ella, bueno, gana su ingreso que es la comisión que ha acordado con el receptor del dinero porque en realidad probablemente en los dos contratos reciba comisiones por los dos, por unirlos, ¿no? Dependerá, pues, según el caso, pero lo más probable es que les cobre a los dos, pero ese traspaso del dinero son cuentas de terceros, no son cuentas, o sea, no solamente están segregadas en la contabilidad de estas empresas, sino que no es su dinero, es dinero que simplemente ellos canalizan, ¿no? Entonces no es que el dinero del inversionista que va hacia el receptor sea un ingreso grabado con impuesto a la ruta para la sociedad y la devolución sea un gasto, es simplemente ellos canalizan y obviamente ganan su comisión tanto dependiendo del caso del inversionista y del receptor. entonces en el caso de la sociedad administradora nos queda bastante claro que este es un generador de rentas de tercera categoría que está prestando un servicio que no es una entidad supervisada, está prestando un servicio grabado con IGB con impuesto a la renta, ¿correcto? Y no hay mucho más que decir respecto de ella, ¿no? Pero la preocupación probablemente venga respecto del superhabitario y el deficitario, ¿no? Sobre todo si son personas jurídicas porque si son personas naturales, claro, la posibilidad de que existan un contrato, perdón, un comprobante de pago, no hay tanta necesidad de tener un comprobante de pago para reducir el gasto. Bueno, ahora con el tema de incremento patrimonial no justificados, no necesitas un comprobante de pago pero probablemente vas a necesitar una estructura legal, una estructura de documentos que prueben pues que en realidad te estás desprezcindiendo el dinero y además vas a tener que tributar. Primero pues hablemos de de el del de del 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 deficitario, ¿no? Este el deficitario no, yo creo que empecemos por el superhabitario, ¿no? El superhabitario este va a recibir un interés porque en el fondo está siendo un contrato de monto, ¿cierto? Si el superhabitario es persona natural, ¿cuál es la tasa del impuesto a la renta? Partiendo de que es domiciliado, porque también habría que hacer un análisis si es domiciliado o no domiciliado, pero partiendo del supuesto de que estamos hablando de las fintechs en el Perú, si el superhabitario, es decir, el que preste dinero, es una persona natural que no realiza la actividad negocial, no realiza actividad empresarial y es una persona natural, la tasa del impuesto a la renta... Sería un 5%, ¿no? Porque al final tienes una renta de segunda categoría. ¿Y este 5%, Lucho, ¿cómo se paga? Porque, o sea, depende mucho ¿cómo se paga? Lo que me estoy haciendo es importante es precisamente el problema que se toca con las fintechs. Al menos, ya dejando de decir las fintechs, sino simplemente las empresas de crowdfunding. Porque como bien he señalado, las empresas de crowdfunding no se van a comprar el problema en el mundo de la estructura del costo, de los ingresos. Hay que ser una comisión, ¿no? Saben que sus gastos son los servicios que recibe terceros. Claro, en realidad se va a preocupar de eso solamente por su prestigio, ¿no? Para poder seguir generando negocios. Claro. Siendo que las otras tienen todo un tema y las tienen otro mundo. Pero en este caso, así como señalas, es algo más simple para ella. Y su gran problema está precisamente que está en medio entre una transición que genera renta entre los sujetos. Entonces, claro, cuando yo tengo al sujeto y un problema que me preocupaba mucho y es eso, y al final, por ejemplo, en el libro anterior veíamos que se está estableciendo a través de un mandato, ¿no? O sea, es un esquema típico que se usa, esto no está regulado, pero el esquema típico que se usa es sufrir mandatos con ambas partes. Porque por qué voy a ir por daño de su dinero. Para tu mandato, para poder hacer el depósito, hacer las transacciones, estoy yo, tengo un mandato de su prestación, en el cual yo tuyo cuenta tuya. Por cuenta tuya inversionista, por cuenta tuya respecto de la inversión. Y algo así es como meteo las cuentas, por ejemplo, tal fideicomiso, ¿no? Hay trucos que yo establecí para que sean justamente cuentas separadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos lo que hacen es, claro, como señalas, entra el dinero de los intereses, por ejemplo, al fideicomiso de trucos y sale hacia el inversionista, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si el inversionista tiene una renta, una categoría, un interés, y entra la primera pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo están haciendo? Porque, claro, estas personas son personas, tú como yo, que usualmente lo que hacemos es recibir dinero de nuestras aplicaciones y hacemos que no pueda haber un interés. Y después nos dicen, no, pero por esto aquí que estás recibiendo una tienda tributaria. Claro, alguien que no ve el tributario, que no tiene, digamos, que no es tan común en la cultura tributaria, o sea, que bueno, le da un interés. Claro, en un país como el nuestro. Excelente el interés, ya, pero eso tiene que tributar. Y puede tributar de una manera, ¿no? Por un lado, que existe un agente de retención, que tenga tu 5%, con lo cual tu gente reside en neto, se acabó la historia. Y la sociedad administradora no funge como agente de retención. En realidad, no, no funge como agente de retención. Si se ha discutido, si existe el exigente de contrato de mandato, entonces se entre en juego con el tema de la figura del contratario, esta vecina, el tipo del secretario, a ver si o no va, pero igual, ahí tiene su, una posición a favor, entonces en contra, ¿no? No hay nada establecido. Claro, porque en principio se ha pensado en el colegio tributario no en una sociedad administradora que no es un mandatario de acuerdo al Código Civil, ¿no? Ajá. y de otro lado está el lado del inversionista, ¿no? Que sepa quién le va a pagar esos montos y retene el 5%, pero claro, lo que sí debe pasar y lo que suele pasar es que al final muchos de ellos reciben sin la retención que reciben el contrato muy fruto. Ajá. Entonces ahí viene la historia en la cual la persona natural si es que no se le retiene ni de origen tiene que tributar el contrato propio, ¿no? Exacto. Y claro, ahí ¿qué tienes que hacer? Tienes que sacar tu clave de sol, tu bruto, y luego aplicar tu licencia y cinco mensual y tienes que presentarlo dentro de la fecha y dentro de los diez días o la fecha de tu último dígito de RUC, ¿no? De acuerdo al dígito de la RUC. Y va al 10%. Entonces es un punto en el que toca, ¿no? Porque por simple que pueda decir, oye, preguntas con segunda categoría 5%, está bien, pero en un negocio de este tipo, ¿cómo se estructura, ¿no? Se educa a todas las personas y se le dicen, mira, si no te han retenido, te hay que tributar en cuenta propia. ¿Y por qué esto puede tener un problema? Porque el día de mañana, como bien hablabas al inicio, hay muchos temas incluyendo patrimonio justificado, ¿no? ¿Qué pasa si el día de mañana yo ve el producto comenzó a utilizar un IDJ de quinta categoría que es la que tenemos, ¿no? Ni siquiera la llamamos nosotros, la llamada empleada, y de pronto ven incluso todo el producto de quinta categoría y ven, ¿cuántas de ese año tienes mayores ingresos, ¿no? ¿De dónde vienes? Claro. En que hablo justificado, no justificas hasta que continúa por el cinco por ciento. Exacto. Entonces tienes que ver que viene, no, viene un interés cinco por ciento. Como no tributaste, no tienen idea de tu respuesta. Entonces muchas veces este tipo de negocio que quiere una educación de las personas, porque ya que ya no tienes a una entidad tan fuerte o un banco que puede ser la gente de retención, entonces tienes a las personas que no son un poco expuestas por ese lado. O bien te retiene el sector de la inversión y excelente porque se acabó tu historia tributaria y ya retuvo él, él declaró su retención de segunda y listo. O tú mismo te educas y ves cómo hacer este tipo de tributación. Claro. En realidad no es complicado, pero implica un tipo de orden y entrar al sistema. El sistema, si bien es cierto que la plataforma de la zona a veces no ingresa, es bastante amigable, ¿no? No es que sea complicadísimo poder presentar estas declaraciones. Pero cuando el superhabitario es persona jurídica o es persona natural con negocio, bueno, la tasa ya, como sabemos, se incrementa al 29.5, pasa algo en la antropología que tienes una tasa del 10% sobre las primeras 15 oídas y sobre el exceso tienes el 29.5, pero surge el problema del IGB, ¿no? Uno se pregunta, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué, no sé, estas entidades que venden electrodomésticos siempre se convierten en bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, o sea, si uno, o sea, cuando uno es tributarista se pregunta un montón de cosas que la gente no las piensa, ¿no? Porque muchas cosas tienen origen en la tributación y normalmente se convierten en banco porque hay una exoneración, ¿no es cierto? inafectación, perdón, hay una inafectación, es decir, no pagar impuestos los intereses de los bancos o de las entidades supervisadas por la SBS, ¿no? Bancarias o financieras, ¿no? Entonces, sí, pasas a la tasa del 29.5, pero adicionalmente como no eres entidad, si eres un inversionista y eres una persona jurídica y no estás supervisada por la SBS porque no eres un banco o una financiera que para ser banco y financiera no es fácil, tienes que cumplir una serie de regulaciones de la ley de bancos, pues inmediatamente tienes un IGB, ¿no? Es decir, vas a tener que pagar IGB por el... Tú como necesitario, ¿no es cierto? Que cuando pagues este... Perdón, tú como necesitario cuando pagas los intereses, ¿no? Vas a tener que... Te van a tener que emitir un IGB, emitir un comprobante, el inversionista te va a tener que emitir un comprobante con IGB y ahí se genera un sobrecoso, ¿no? Y es por eso que entiendo que una de las regulaciones... Una de los... Una de las cosas que surge es que estas operaciones no estén grabadas con IGB para que se asemejen al sistema bancario partiendo del supuesto que están haciendo lo mismo que... No lo mismo, pero que están en camino a ser tan importantes como el sistema bancario y financiero, ¿no? Un ordenamiento como el nuestro. Sí, de hecho, lo que mencioné ha sido así importante es una propia final que una entidad que busca financiamiento, obviamente, claro, vamos a buscarlo más barato, ¿no? Si es que sabes que en ese tipo de financiamiento en efecto te conviene porque hay más apertura para ti, a pesar que seas mi IP, que seas una empresa un poco más pequeña, pero si te ahorra más caro porque hacerte ver el IGB en ese supuesto siempre que cuando tengas al otro lado una cosa escurita, te atras la A, el IGB en efecto no sube bien el precio, ¿no? Y este observo es interesante sobre todo porque tiene un desarrollo un poquito más tarde en los últimos años. El 2R te decía, claro, se apuntaban sobre las intereses financieras y sigue apuntando sobre las intereses financieras. El 2R es la inafectación de la ley en la que dice que no está agradada en el IGB. Esto, los intereses, ¿no? Correcto, claro, y lo que te dice es que el 2R quiso tener una amplitud porque no había un punto de presión en el mercado, la gente siempre jalaba el artículo correspondiente de ley de banco que tenía todas las actividades propias de la financiera, pero hace algunos años se publicó un informe en el que decían que se ha empleado un poco esto, por ejemplo, las actividades como la financiación que no estaban ahí, pero se empleaba por una solución de bancas seguras. Entonces, y decían, esto, por una solución de bancas seguras también es propiedad, aunque no está listada prácticamente, digamos, si ha tenido esta factura, yo creería que en el futuro, si es que se comienza a considerar un poco más, o se comienza a lograr un poco más sobre la financiación de la empresa de cliente, el crowdfunding, podría también incluirse estos, los financiamientos que se den a través de estas, pueden tener también esta economización de costos, para incentivar, y sobre todo, por un tema de competitividad respecto a como entidades permiten acceder a un préstamo. Claro, y sobre todo por lo que hemos visto, ¿no? Toda esta explicación anterior al tema tributario es, por lo que decíamos, la materia tributaria en este punto no es distinta, sino que hay que conocer por la operación. Entonces, ya hemos visto que crowdfunding, por lo menos para clientes, para inversionistas no institucionales, personas naturales, tiene ciertos límites, entonces, estos límites lo hacen orientar hacia un sector del mercado que no es el más grande, por no decir que es el pequeño. Entonces, grabar con IGB estos intereses puede llegar a ser un sobrecosto que debería ser plateado o en todo caso debería verificarse o analizarse qué tan eficiente es que se siga manteniendo el tema del IGB a estas operaciones. Evidentemente necesitaríamos una ley dada por el Congreso o una norma un decreto legislativo dado por el Poder Ejecutivo. En relación a la emisión de valores, ¿no? Y si yo evito un valor con la finalidad de garantizar estos préstamos que se van a hacer a través de los crowdfunding, ¿no? Pues las tasas son similares a las que hemos conversado. La única que hemos conversado es la del 499 que podrían estar preguntándose nuestros oyentes porque hay una tasa de 4.99 es desaplicable a las empresas no domiciliadas, ¿no? ¿Por qué es 499? ¿No? Siempre uno se pregunta por qué hay una regulación internacional que si es el 5%, si el 5% se generan algunos otros efectos en la legislación comparada, ¿no? Sobre todo la americana. Y es por eso que tiene esa tasa de 4.99 pero eso es para cuando el que presta el superhabitario es un no domiciliado, no residente. Sí, correcto. Y este, claro, y esto que vemos en pantalla es básicamente para el mundo de la emisión de valores, ¿no? La pantalla anterior se refería al crowdfunding cuando estábamos en la primera modalidad. Exacto, la del préstamo. El préstamo, ¿no? Entonces tenemos un 5% de interés y bien todo el tránsito tributario como señalabas del interés, ¿no? Como renta para quien lo recibe y como gasto para el que lo efectúa, ¿no? Para el que lo desembolsa. Rafa, ¿no? Que básicamente es la emisión de valores, ¿no? Que precisamente me permite dar o realmente contactar a gente por un lado que emiten valores que adquieren su la emisión de valores y por otro que quieren comprarlos. Entonces, nuevamente aquí viene la pregunta de la cultura tributaria de la persona natural, ¿no? Que adquiere valores. Que tengo opciones, tengo algunos bonos. Solamente con el tema de bonos, hay algunos bonos ahí. Entonces, claro, ¿cómo tributar o se interesa en los bonos? Y si hay una venta de los bonos, ¿cómo tributan? ¿Cómo debería yo determinarlo? Y si es que, como bien señalabas, y si es un bonista, es un no domiciliado, entonces, ¿qué toca, no? ¿Qué es lo que tocaría? Claro, y en cada una de las respuestas, claro, por un lado, si se hace un interés de bono, hablamos del moninterés igual que en el momento anterior tenemos un 5% básicamente que en la venta de segundo. Si no te retuvieron, nuevamente, tienes que hacer el pago de cuenta propia. Y si lo viste fue, en la final hay que ponerlo y venderlo, tienes una ganancia capital, ¿no? Y vas a tener que conocer cuánto era el costo invertido en tu bono, cuánto es tu ganancia, y al final esa ganancia puedes declararla claramente a nivel de tu dejo anual, ¿no? Que precisamente permite en el mundo de los que son mente valores poder compensar pérdidas, ¿no? Es un pasito más allá de la media de la vez mensual y es cuando se te pierdan las ganancias de pérdidas que se pueden negar a nivel de dinero bajo. Es un pasito más pesado que también deberían conocer el que tiene ganancias de los pobados, por ejemplo. Claro, y también verificar qué tipo de renta es, ¿no? ¿De cuál origen? Para ver cómo se deducen, cómo se compensan esas ganancias y esas pérdidas, ¿no? Porque normalmente pues si ya tienes más de un bono podrías tener bonos de origen de puente peruana o se pones de... Exacto, tienes una regulación. Tienes un neteo independiente, ¿no? Por células. Y ya yendo al caso... Hemos hablado principalmente ahora del que recibe, ¿no? Del superhabitario que recibe estos intereses, el superhabitario que recibe su cupón por el bono o el superhabitario que pues compró un valor y lo vendió, ¿no? Pero ¿qué pasa con el deficitario, no? El deficitario va a pagar ese interés y ese interés lo puede deducir para fin... El deficitario evidentemente es un generador de rentas de tercera categoría, es una empresa pues nadie va a pedir dinero pues para que pase a su casa, ¿no? Personalmente, ¿no? Es decir, si no piden para hacer un negocio. Entonces, normalmente pues también son generadores de rentas de tercera categoría y se rigen por esta regla de ingresos menos gastos casi impuesto a la renta del 29.5. Y bueno, este tema de los intereses es un tema al día de hoy bien preocupante, ¿no? Porque tiene límites sobre todo si la empresa factura más de 2.500 suites al año tiene ingresos, perdón, grabados por más de 1.500 suites el decir qué factura podría generar algún tipo de... Pero, cuéntanos un poquito esto de la reducibilidad del gasto. O sea, ¿es deducible los intereses que paga el necesitario al superavitario con la finalidad de determinar su propio impuesto a la renta? Claro. O sea, desde el punto de vista de medio económico tenemos una persona que salió un desembolso, ¿no? Me financí en el momento uno y ahora tengo ese desembolso para poder pagar ese financiamiento. Entonces, esos esposos son de mi interés porque yo tengo el tiempo. Y ahora lo que viene es crear, claro, nuestra regla general para el efecto de desigualdad de gastos, digamos, la prueba básica se la pasa, ¿no? Que básicamente nos salía, ¿no? La medida que tenga desembolso necesaria para poder generar renta, materna y fuente, son deducibles conceptualmente hablando. De punto de vista conceptual, los intereses, siempre y cuando sean los financiamientos sean vinculados a propiamente capital de trabajo, a renta, el tema que está previstiendo de los últimos últimamente, pues sí, conceptualmente son deducibles, ¿no? Sin embargo, los intereses en el mundo tributario tienen que tener un sistema negativo, que básicamente se instaló desde el año en adelante, que es el tener el 30% de mi vida al precio anterior, ¿no? Desde el 2021, ¿no? Porque hubo una época de transición, efectivamente la norma es vigente desde el 2019, pero había una norma de transición, pero sí, el 30% del evito. Claro, entonces, lo que tengo ahí básicamente que es, o sea, tengo, a grosso modo, mi vida suele ser un rato financiero para que me sea operativa, ¿no? En este caso, lo que te dice la norma es que este vida lo vas a constituir en base a lo que es un poco tus resultados tributarios del año anterior, ¿no? Ajá. Los intereses netos, básicamente los intereses por encima de los exonerados o no grabados, lo que son tus depredaciones de punto de vista fiscal y tu motivación de punto de vista fiscal. Eso se le vas a sumar a tu renta neta de la ejercicio anterior. Ajá. Con eso, tienes un número cuyo 30% es el monto máximo de intereses que te puedes tomar en este ejercicio. Entonces, claro, represento un problema sobre todo para la pequeña empresa, ¿no? Esta empresa es precisamente la que es motivo de ese financiamiento. ¿Por qué? Porque al final yo tengo que estar mirando entonces que mi ejercicio me vaya bien, que tenga una buena utilidad operativa, ¿no? De tal manera que sepa que mi vida va a ser un poco grande para que el siguiente ejercicio yo pueda tomarme obviamente un mundo medianamente alto de gastos con intereses que es el 30% de este rato, digamos. Entonces, claro, los intereses entonces que se embolcen en su agente deficitaria para efectos fiscales van a estar sujetos a un límite. Y el hecho de que ese sujeto es un límite, ¿cuál? Claro, la norma también te dice, oye, pero si no pudiste deducirte todos tus intereses en ejercicio por el motivo de límite, puedes correr hasta cuatro ejercicios más. Ok, pero en teoría tus intereses son periódicos por los cuales tú vas a tener interés en los siguientes años. Entonces hay que ver cómo viene el sobregozo fiscal año a año y cómo viene el sobregozo al final de lo que voy a tributar. Porque al final me quise financiar por el momento un poco más barato en teoría, pero tributariamente me sale más caro porque al final no tiene que pagar más impuestos porque a mí me pude tomar la totalidad de gastos. Entonces, es un poco balancear esos esquemas en las empresas a ver qué tan útil resulta de cara a esta norma precisamente que tenemos de evita. Claro, esta norma de evita sale como una, es una norma inclusive específica o nace como una norma antielusiva específica. Yo desde mi perspectiva ya dejó de ser una norma antielusiva específica, pero nace con la finalidad de evitar pues estas estructuras elusivas en grandes empresas, pero en estas pequeñas empresas y el crowdfunding, volviendo a lo que hemos hablado y por eso hablábamos también de los límites, son para empresas más pequeñas, ¿no? Y entonces realmente es lo que está convirtiéndose la norma de evita es una especie de limitante o limitante de la deducibilidad. Como tú bien dices, son cuatro años y si no lo puedes llegar a utilizar como gasto inmediatamente la tasa del impuesto a la renta, perdón, la tasa del interés se incrementa. ¿Por qué? Porque no, porque voy a tener que pagar mayor impuesto a la renta, entonces financieramente lo tenemos que considerar de una manera global, ¿no? Y es otro problema que tiene el crowdfunding. Bueno, lo tiene en general todos los préstamos, pero en el caso del crowdfunding podría ser más, tal vez una forma, ¿no? Se nos ocurre aquí de fomentar el crowdfunding porque definitivamente es una forma novedosa por justamente la colaboración, no necesitas que alguien tenga mucho dinero para que te preste, sino que pueden ser varios y también esos varios corren los riesgos, y hasta proteges el sistema porque como son varios se soporta mejor el caso de una pérdida, ¿no? Una forma de favorecerla a las fintechs sería, podría ser, ¿no? No solamente la exoneración del IGB, ¿no? sino también el limitar, como lo han hecho para las APPs, ¿no? Limitar estas reglas de la subcapitalización para el caso de las fintechs y de esa manera potenciarla, ¿no? Porque evidentemente si tú sacas una norma que dice que la norma eléctrica no se aplica a las fintechs, pues todo el mundo probablemente va a empezar a ver las fintechs como una alternativa para poder, me refiero al crowdfunding, ¿no? Las fintechs tipo crowdfunding para poder partir ahí. Evidentemente eso tiene que ser analizado, se me ocurre en este momento, obviamente para cuando hemos leído el documento de Popi, ¿no? Pero son ideas que en realidad lo que buscan pues es potenciar este mecanismo, que en verdad es súper novedoso, ¿no? Porque a diferencia de por ejemplo si me prestas solamente un banco, ¿no? La otra vez hablaba con un banquero de un cliente mío y me decía, claro, pues un banco como el Morgan nunca se va a caer, porque es el banco más importante, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos y antiguos, ¿no? Claro, pero imagínate que se caiga, o sea, si se cayera, no por decir el nombre, ¿no? Pero imagínate que cayera, no se caiga solamente el banco, hace como lo que ocurrió en los 2007, es una caída así en... en... en dominó, ¿no? Y es por eso también que es súper importante el tema bancario y financiero y en esa línea pues la maestría de la Unión Católica te da esa posibilidad, ¿no es cierto?, de poder conocer, de dar conocimientos desde las diferentes aristas, no solamente desde el punto de vista regulatorio, entre ellas también desde el punto de vista tributario. Y, bueno, ¿qué pasa con el contrato de mandato con representación, ¿no? ¿Está seguro del código civil? porque también los mandatos es un servicio y este es lo que hablábamos un poco de la sociedad administradora, ¿no? Este es un servicio que la sociedad administradora está presentando a las dos partes, ¿no? Claro, esto del contrato de mandato, sí, justamente el tema es interesante, ¿no? Porque al final no es que la norma te elige a la norma. Exacto. En la forma natural. En la mecánica muchas de ellas, por lo menos alguna que tenga la oportunidad de ver en la práctica, termino suscribiendo esto porque lo que te comentaba, ¿no? Al final necesito operatividad. Entonces, jalamos a Logos y otra vez por el mandato de Logos de la presentación y voy suscribiendo los acuerdos, voy terminando haciendo los financiamientos y pagando los intereses. Es mucho más fácil y presente parte de su trabajo. Claro. Ahora, como las empresas que hacen un pideicomiso, ¿no? Que se encargan. Son las administradoras del patrimonio. Exacto. Las sociedades administradoras del patrimonio. Claro. En este caso no tienes un medio de excepción patrimonio autónomo, pero sí tienes ciertos... Bueno, no un patrimonio autónomo, pero por lo menos está en una ESCO o está en patrimonio 50, ¿no? O sea, la idea no es tan completamente alejada de... Sí. Aunque el patrimonio autónomo tiene pues una naturaleza jurídica distinta. Claro. Y ahí, bueno, están unos simples, ¿no? O sea, al final, mi contribuyente va a ser el administrador, el comisiones por ese tema del mandato. ¿Qué era el que hablábamos? ¿No lo asociamos? ¿El administrador? Un poco, nada, solamente tiene mucho sentido ahí el tema de la distinción de cuentas, ¿no? Y Lucho, un tema ya para ir terminando porque también ya nos hemos excedido para variar, nos encanta, nos encanta hablar de materia tributaria, este, bueno, a mí y a ti nos encanta, ya hemos tenido algunas oportunidades de conversar sobre este tema y el gran tema del comprobante de pago. Sí. Claro, tú, cuando alguien es extranjero o no viene en Perú, pues, no entiende muy bien por qué hay tanto lío con el tema del comprobante de pago, ¿no? Pero es claro que es un país altamente informal y que el comprobante de pago es lo que permite la formalidad y permite que se vaya a declarar lo que corresponde. En el crowdfunding, ¿cómo es el tema del comprobante de pago? Claro, es importante porque en realidad, claro, el obligado aquí, ahí sí no se mete, digamos, porque se ve de una manera de ser administradora, Porque en realidad quien brinda el servicio de financiamiento no es ella. Su servicio es nada más poderte contacto, te cobra su comisión y el cliente puede utilizar un compromiso de comprobante de pago por la comisión. Eso es algo relativamente fácil que están sus obligaciones formales. El prevener viene porque el servicio de financiamiento debe estar en cada uno de los agentes inversionistas. Entonces, claro, si el agente inversionista es una persona jurídica, vas a tener muchos problemas si te ves el comprobante de pago y tú recetado de la inversión vas a poder sustentar el gasto para los agentes digitales. El tema viene cuando nosotros somos los que estamos detrás, las personas naturales, el negocio que limita el comprobante de pago. Lo que debería pasar es una emisión clave de su nada de una forma para poder emitir todo el famoso fundario 820, que es de peticiones no habituales. Claro, ahí está en vivo el tema, porque este comprobante para peticiones no habituales. Claro, si yo voy a estar pagando interés periódicamente, voy a tener que emitir entonces todos los meses o cada tres meses mi 820. Pero hay informes nacionales que te dicen que no. O sea, no te lo dice para el crowdfunding, pero te dicen buena cuenta hay factura por rentas de segunda y no hay factura ahí no son facturas electrónicas, ahí creo que son las pocas documentos físicos que existen, que hay que emitir documentos comprobantes de pago, facturas físicas sin GED. Claro, claro, sí, hay terminados medios para poder emitirlos, pero sí, básicamente ese es un problema. Y además el 820 tiene sus plazos, tiene que presentar toda la documentación, tiene que presentarle que el contrato lo diste y que depositaste el dinero. O sea, no hay que mentirnos, no es que le tengamos miedo a la administración tributaria, bueno, un poquito siempre, ¿no? Respeto, pero claro, ir y presentar toda tu documentación a las personas les genera fastidio, ¿no? Entonces, genera una mayor complicación para que sea una inversionista persona natural no habitual. Te cuento como anécdota que yo tenía que tenía varios clientes naturales que no me pertienen en valores, pero también tenía las inversiones ahí, por ejemplo, que tenía uno que tenía justamente inversiones en el mundo de la plataforma de Pacto. El señor mayor, no sé cómo hizo, pero en que su ancestro lo metió ahí. El señor mayor me hizo la lista de emitir una plataforma de Pacto. ¿Por qué? Porque la plataforma de Pacto en la que estoy me ha dicho que tengo que emitirla y le dio el nombre a la empresa, ¿no? Porque no se limita a esa plataforma, se limita después a un tercero. Sí, exactamente. En primera, técnicamente no es correcto, pero bueno, te han pedido. Entonces, no es correcto, porque justamente los... Claro, no te pago si no me traes el comprobante de la factura. pero a ese señor le dijeron, no, esto es interés, bueno, al final, y claro, entramos con el señor en su plataforma, su clave de sol, para que se pueda emitir su facturita por este tema. Así no tiene ni idea de lo que están haciendo. Pero, a ese nivel, pero claro, un inversionista no tiene ni idea de estas cosas, no está emitiendo el comprobante para un pago a pago que recibe. No es lo que ocurre. Claro, es que es, en realidad, son procedimientos que convierten figuras novedosas, ¿no? Y claro, es parte del proceso de adecuación, ¿no? Pero la tributación es bien importante, o sea, encontrar la fórmula para que sea más fácil para la administración recaudar lo que corresponde de acuerdo a ley y no hacer la vida imposible, pues, a las personas naturales, a estas personas que tienen excedente de dinero y que quieren participar en negocios con poco riesgo, no, con poco riesgo en el sentido de que, claro, el negocio puede necesitar 100 mil dólares, pero yo le doy mil y ya se va a conseguir este, como si 100 personas más, ¿no? Que todos, y todos, en el peor de los casos, pierdo mil, y no pierdo los 100 mil, ¿no? Claro, comparte ese riesgo también. Comparte ese riesgo, ¿no? O sea, y no solamente, y así vas entrando, pero claro, o sea, te piden un comprobante de pago y todavía tienes que emitir un comprobante de pago a alguien que ni siquiera conoce, es, este, es, es un poquito loco, ¿no? Claro, el que se come el pleito final es el resultado de la inversión, como no soporta un adelgazo si no tiene comprobante de pago. Efectivamente. Una solución que se ha planteado para esto, no se ha planteado en ley ni nada de eso, pero es algo que se ha conversado mucho en el sector. Eso de, ¿por qué al final no le permites a la utilidad de Trófan que puede emitir los comprobantes de pago para efectos de solucionario de la vida justamente del sector de la inversión? Al fin y al cabo, si bien ella no maneja el dinero, no tiene el hospital, ella conoce, conoce, conoce las cuentas que se mueven, conoce las cuentas que se mueven, por lo cual, un documento meramente formal, conociendo a un débil dinero, no sería, digamos, algo problemático para el respecto de la empresa de Trófan. Hasta podrían ser agentes de retenedores, si los bancos son agentes de retenedores del ITF, podrían ser agentes de retenedores. Claro, también se debería el riesgo, es una responsabilidad bien fuerte de la sociedad administradora, pero creo que facilitaría probablemente la comisión por el mandato de representación sea más alta, porque implica una mayor responsabilidad. Pero sí, es bien importante el tema del comprobante de pago desde nuestra perspectiva. Y bueno, solamente ya para terminar, y es lo que ya hemos venido conversando, pues en el sistema financiero, bancario, me refiero al supervisado por la SBS, tenemos una exoneración del IGB, en el 2R, de la ley del IGB, es una inafectación, en realidad, ahí está mal, ahí nos hemos equivocado, no vamos a entrar en la discusión de la inafectación y la exoneración, para eso ha salido justo una presidencia de observación obligatoria, un precedente de observación obligatoria, y bueno, tenemos, y en el cambio las fintechs no lo tienen, entonces ahí hay una diferencia, y ahí el Ministerio de Economía, perdón, le ha recomendado algo al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué le ha dicho? Sí, incluye, justamente, a raíz de lo que te comenté ayer, esta charla, o sea, es calientita esta noticia, ¿no? Calientita, en realidad, y ha sido una conciencia como que el Ministerio ha visto todo el mercado, cuando ese mercado va a ver el sistema de costo internacional, entonces, el IGB tiene que ser sobre costo adicional que no asume su competidor. Y sin perjuicio de todas las cosas que hemos hablado, los comprobantes de pago, etcétera, evidentemente, eso tiene que irse regulando poco a poco, y yo creería que a la misma razón el mismo derecho, en buena cuenta, deberían no estar grabadas con el IGB. Bueno, Lucho, como siempre ha sido un placer conversar contigo, te vamos a invitar al podcast, bueno, ya creo que hemos hablado de este tema, bueno, estamos viendo varios temas de fintech, desde el ámbito tributario, pero queríamos en esta ocasión pues, conversar sobre este tema, ¿no?, de manera muy general, pero pues, tratando de serlo lo más claro posible dentro de este crowdfunding. Hay otras operaciones, hay un montón de fintechs, pero pues, ya nos hemos pasado bastante, una media hora o unos siete minutos. no sé si alguien tiene preguntas, alguien que quisiera, creo que tienes que pegarte más porque estás fuera de la cámara. Este, no sé si alguien tiene preguntas. Voy a sacar la pancita. Bueno, nos dicen que muchas gracias, excelente la charla, gracias, Fátima, no voy a decir tu apellido para proteger contactos personales, pero gracias, Fátima, por eso. Gracias, María, también. Y bueno, estamos prestos, tanto desde la maestría de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estamos prestos a apoyarlo. Gracias, Maricielo, gracias a ustedes por habernos escuchado, ¿no? Y de verdad que también ha sido un placer pues, organizarnos, ¿no? Sí, porque para nosotros ciertamente trabajamos o hemos empezado ya hace un tiempo a trabajar en esto, tú un poco más, bastante más que hay tiempo que yo, ¿no? Pero hemos preparado esta charla para ustedes con mucho cariño y nada, gracias Miguel Ángel, gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si haya preguntas, pero, bueno, Diego, no sé si tú quieras decir algo más. Gracias. 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 Creo que no. Creo que no. O se fue. Se fue. Se fue a tener su celda. Sí, sí. Bueno, ya me voy a tomar un selfie contigo. Bueno, entonces, nada, gracias, gracias por escucharnos y nada, hasta otra oportunidad. Muchas, muchas gracias. Gracias. Chao. 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 Creo que no. Creo que no. O se fue. Se fue. Se fue a tener su celda. Sí, sí. Bueno, ya me voy a tomar un selfie contigo. Bueno, entonces, nada, gracias, gracias por escucharnos y nada, hasta otra oportunidad. Muchas, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao.